¿Cuál es la función de la herramienta y tecnología? Pues para mí, en un currículum, algo que me encanta mucho es alguien que sólo hable de herramienta, que sólo hable de tecnologías y que no hable de lo que hay detrás de eso, de qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho y básicamente eso, la función, más allá de la herramienta, de la pura tecnología. Pues yo creo que no hay ningún patrón para identificar a un buen candidato, tienes que conocerlo, yo creo que es una cuestión de feeling de piel, pero si tengo que votar por algo es que el currículum me transmita pasión, que se demuestre que le gusta lo que hace, por ejemplo, que explica por qué hace las cosas, más allá de enumerarlas, entonces para mí eso es importante. Probablemente con esto rompa el criterio este del one-pager, de una sola página, de ser concreto, yo creo que cuando hablamos de personas no se puede ser concreto, una persona es algo muy complejo y tiene que explicarse muy bien, así que eso es lo que a mí más me llama la atención, la pasión.